Los Zafiros de Pedida de la Reina Leticia Este año, la tradicional recepción al cuerpo diplomático ha servido no sólo para ver a la Reina Leticia de Largo en el Salón del Trono, sino volver a ver unas joyas que llevaban guardadas desde hace 20 años. Para la ocasión, la reina vistió un elegante vestido de raso azul y para ello recuperó un collar y pendientes de zafiros y diamantes, unas joyas aparentemente sencillas pero que son de las piezas más antiguas de la familia real. Se trata de un sencillo collar con forma de cordón, realizado en platino, del que pende un adorno engastado por una sucesión de siete pequeños diamantes alternados con seis zafiros de azul intenso de talla marquesa. El conjunto se remata en su parte baja con una gran perla con forma de perilla, similar a la llamada perla peregrina. En cuanto a los pendientes, éstos tienen una perla redonda en su parte central y está bordeada en su parte exterior por una sucesión de diamantes y zafiros alternos en forma de resplandor o abanico. Como hemos dicho, son unas joyas con una gran carga histórica, ya que en su origen pertenecieron a la mítica Reina María de las Mercedes, malobrada primera esposa de Alfonso XII. Posteriormente pertenecieron a la abuela del rey Felipe, la condesa de Barcelona, quien se las legaría a su nuera la reina Sofía, y ésta a doña Leticia. Concretamente, fueron el regalo escogido por los reyes Juan Carlos y Sofía como obsequio en la pedida de mano oficial entre el por entonces príncipe Felipe y la ya ex periodista Leticia Ortiz. Esta pedida de mano tuvo lugar en noviembre de 2003 en un almuerzo privado en el Palacio de la Zarzuela. Podemos ver cómo es la propia reina Sofía quien le pone el collar a su futura nuera. La novia luciría el collar y los pendientes en la cena de gala ofrecida a los invitados al enlace, la cual tuvo lugar en el Palacio del Pardo la vispera de la ceremonia religiosa, en mayo del 2004, hace ya 20 años.